Antes de que demos trámite al quórum, estoy aquí con los estatutos de nuestras comunidades, ustedes lo pueden ver. Entonces nos dirigimos al artículo número 18, que habla de la convocatoria de la reunión. Entonces vemos que como bien es cierto que el señor Gildo hizo una convocatoria, pero la hizo de manera ilegal, no cumple los parámetros ni los requisitos que enuncia aquí nuestros estatutos, por ello la convocatoria es ilegal la que hace él. Igualmente en el artículo 18 dice que la convocatoria será efectuada por escrito, no sé si a alguno de ustedes les llegó la citación por escrito y comunicar directamente a los delegados y presidentes de la convocatoria debe de contener los siguientes requisitos, nombre y calidad del ordenador convocante, asuntos a tratar, sitio y fecha, hora de la reunión, firma del secretario general, o sea la secretaria en este caso, y debe hacerse con cinco días de antelación, cinco días libres o hábiles para el día de la asamblea. Como él mismo por ahí, yo creo que hay algunos audios, yo descargué uno de los audios que él dice que los whatsapp no son sitios de citación ni de convocatorias, porque son sitios de chismerío, según dice él por ahí en un audio anterior, viejito, por ahí que hay. Entonces, igualmente hay una citación que él pasa en el grupo whatsapp sin ningún tipo de firma, por lo cual tampoco es legal de la manera que él lo hace. Si nos vamos al artículo 20 de nuestros estatutos, nos dice que la asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo por derecho propio. Entonces vamos a utilizar esta figura en este momento del derecho a hacer uso de nuestro derecho que nos consagra nuestros estatutos. La asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo por derecho propio, sin necesidad de convocatoria. Ojo con eso, sin necesidad de convocatoria cuando concurra no menos de la mitad más una de las juntas afiliadas representadas por lo menos por un delegado. Entonces tenemos aquí delegados, 19 delegados, 20 delegados en este momento, porque con nuestra Eril Marta está la presidenta ahí y la Eril Zuluaga también está nuestra presidenta con ella. Entonces tenemos suficiente cuoron. En este momento se declara ya la asamblea en pleno con facultades para decisión, mis presidentes. Entonces vamos a llamar a lista. Barrio 13 de junio, presente. Nueva Armenia etapa 2, habilita su... Presente. Presente. Nueva Armenia etapa 1. Presente. Nueva Amanecer. ¿Tengo sostenido o no? Abigail, Abigail de Nueva Amanecer. Está calladita. La Adiela 1 y 3. Delegado de la Adiela 1 y 3. Lo veo ahí, pero... La Cristalina. Presente. Arcaes. Presente. El Belén. Barrio El Belén. Barrio Belén. Nueva Armenia etapa 3. Betty Agudelo. Nueva Armenia etapa 3. Betty Agudelo. La Ribera. Presente o no? Olimpo. Presente. Nueva Amanecer. Abigail No amanecer está presente Ok El señor Guaidía Presente Casablanca Claudina No armenia etapa 3 Betty Presente La Miranda Buen provecho Soy Aela El Sol Buenas noches Presente La Cecilia etapa 1 La Cecilia etapa 1 La Cecilia etapa 2 La Cecilia etapa 2 La Grecia Barrio La Grecia Villahermosa Villahermosa Barrio Villahermosa La Grecia La Grecia La Grecia está conectada Pero como que no es Villa Angela Villa Angela La vi por ahí conectada ahorita Presente La Grecia La Grecia La Grecia Listo Presente Ok La Cecilia etapa 1 Señor La calle está conectada Aquí estoy presente Don Olimpo El Belén Ah ya apareció el Belén Ok Muy bien Cecilia etapa 1 La Cecilia 2 Miriam me colabora con Cecilia 2 Que no responde Tijeras Están unas llamadas Ya contesto A quien no llamé A la Biela 1 y 3 Don Olimpo Yo me vine para Ciudad Dorada Pero me doy cuenta Que entonces hay dos reuniones Porque aquí no veo nada virtual Y aquí veo una reunión también Aquí ya vemos ya 21 presidentes De manera virtual O sea que ahora no hay poros Don Olimpo Laura Presente Buenas noches Villa Laura Villa Italia Villa Italia Villa Italia Muy bien Ariela 1 y 3 Está presente Sí señor Aquí estoy Pero veo que También hay otra reunión La Cancidad Dorada Entonces como es Pues donde haya cuoron Donde haya cuoron Se tiene en cuenta Donde haya cuoron Donde haya cuoron Se tiene en cuenta Don Olimpo Nos faltan los dos ediles Estamos conectados aquí Exactamente Pero me falta Cecilia Etapa 1 No contestaba Y la Cecilia 2 Los veo ahí conectados Obviamente Don Olimpo Alba Calle Villa Ángela Villa Ángela Muy bien Bienvenida mi presidenta Gracias Don Olimpo Honorable Edil Estela Zuluaga Presente Don Olimpo Honorable Edil Marta Presente ¿Quién no llamé? A mí no me llamó Ah Arcoiris Arcoiris Presente Muy bien ¿A quién me faltó Llamar? Tanto Tanto acosarme Y no me llamó Si ve Si ve Pues no No está en la juega Tijao Dice que presente Por el Por el Chat Por el chat La Alhambra Que milagro Presente Seguramente Debe por lo que llegó De noche ¿Quién me faltó Por llamar? Pues parece que a todos Los llamaron Entonces ¿Hay quórum O no hay quórum? Cuente a ver Hay quórum suficiente Tenemos 21 presidentes A la hora Dice que no tiene micrófono Tijaro Entonces va a estar Por el chat Bueno ok Bueno señores Presidentes Entonces Como Nuestros estatutos Nos hablan de Reunión Por derecho propio Lo pueden leer Ahí ustedes Estamos reunidos Con un corón De 21 presidentes A la hora Conectados Y dos Honorables Serviles Representantes De la JAL Entonces El tema Que hoy Nos concierne Es definir El tema De presupuesto 2018 En cuestión De que se había Determinado Vamos a Antes de esto Vamos a nombrar Presidente De la asamblea Y secretario De la asamblea Entonces Ustedes dirán Para que podamos Firmar el acta El presidente De la asamblea Y secretario De la asamblea En este momento Yo le propongo Que sea usted Presidente Don Olimpo Presidentes Votaciones Los demás ¿Qué dicen? De acuerdo Vamos a nombrar Presidente De asamblea Presidente De la asamblea Que está en este momento Debidamente Instalada Por derecho propio Entonces Olimpo Carreras Queda como Presidente De asamblea ¿Sí o no? No ¿Hay alguna Objeción O otro Si quiere postular? No Olimpo Yo de acuerdo Que Olimpo Queda como Presidente Bueno Secretaria ¿Quién? Que sea Abraham O Diana ¿Quién vota Por José Abraham? Yo Abraham ¿Todos están De acuerdo Que sea José Abraham? De Grecia Y Abraham Abraham Secretario Abraham Secretario Abraham Secretario José Abraham ¿Qué han equivocado Como secretario De la asamblea? Continuamos Bueno Entonces Tenemos En el momento Que el tema Es el presupuesto 2018 Que no va Ya para Para Azopan Por unas dificultades Legales Y falta De Decisión Política Del 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 mismo Estado Del municipio De la misma Alcaldía Municipal Entonces No podemos Quedarnos Esperando Hasta que Se solucione Eso Queremos evitar Que se pierda Ese presupuesto Entonces Como estamos La mayoría En este momento Reunidos Porque la ley Lo permite Que la mayoría Decide Que hacer Con sus Presupuestos Entonces Ponemos En la mesa Ese presupuesto Es De 62 millones Para que Ustedes Decida O entre todos Decidamos Que hacer Con él Si 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 Las barrios Más Grandes Que hay Requieren Más cantidad De cámaras Obviamente Si Decidimos Entre todos Que el presupuesto Vaya Hacia allá O Que O que Se vaya Para Infraestructura Para Bueno Hacer andenes Lo que sea O hacer Remodelaciones En las casetas Comunal O Comprar Por bienes Y suministros Dotaciones Para los Salones Comunales O si hay Alguna otra Propuesta Aquí en la asamblea Que la pongan A consideración De la Honorable Asamblea Don Olimpo Mi opinión Villa Italia Me parece Que los barrios Que quedaron En cámaras Sería bueno Que los Que los Abrigara El mismo Proyecto Porque De todas Maneras Se trata De una Buena Cobertura En seguridad Para la Comuna Todo está Ya propuesto Y ya está Aceptado Y me parece Que los barrios Que hacen falta Sería bueno Dotarlos De cámaras Yo también Estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Con Laurita Bueno Entonces La Grecia Pina La Grecia Pina Ya le doy La palabra La Grecia Pina Ya le doy La palabra La Grecia Ya le doy Un momentito Para que hablemos Uno por uno Bueno Entonces Villa Italia Estoy de acuerdo Con lo que dice Laurita también Que se deje Para las demás Cargas Que no tienen Cámaras En este momento Están los kioscos Por fuera No sé Me parece Bueno Sería también Que quedaran Dentro del proyecto De las cámaras Pero bueno Entre todos ustedes Son los que vamos A decidir A ver qué hacer Con ello Entonces Estoy de acuerdo Don Olimpo Bueno vamos La Cecilia La Cecilia La Cecilia También está Sin Cámaras La Cecilia En varios Difícil Lo malo es que La Cecilia Etapa 3 No tenemos Representante Allí De la JAD De la JAD Entonces Quien Se haga Responsable De estos Materiales Por eso No No la incluimos Dentro Del Del proyecto Pasado Perdón Olimpo Pero allá Si hay Presidenta De pronto Como No sé Si es que Ella no tiene Telefón O allá No le avisan De las reuniones Que ella es Ella es Un poco difícil Pero de todas Manera Hay representación De presidente De la Cecilia Tercera etapa Es un poco Complicado Y difícil Yo personalmente Fui hasta La casa de ella Pero allí Pues como La familia Como los que Residen en la casa La niegan No tiene Como que El teléfono No lo quisieron Suministrar tampoco O sea que Es casi imposible Tener uno Contacto con ella No hay como No sé Como hablar Con ella Definitivamente Don Olimpo Don Olimpo Por favor Don Olimpo De a uno Por favor De a unito De a unito Es que por favor Que la gente Apague los micrófonos Porque se les escucha A todos Allá a su alrededor Vamos Por favor Uno por uno Hable Vamos a apagar Los micrófonos Y yo los voy Llamando uno Por uno Y me van contestando Para que así Podamos Entendernos Entonces Voy con Nueva Armenia Etapa 2 ¿Qué proposición Tiene al respecto? Bueno Bueno en cuanto a que Pues muy bueno Que incluyamos Los barrios Que quedan faltando Me parece Muy buena idea Pero si hay que Tener cuidado Porque si no está El representante Sabemos de que Entonces decimos Que los vamos a incluir Y ustedes saben Que quien dé permiso Eso no está fácil Hay gente que no autoriza Y todo bueno Por ejemplo La señora De la Cecilia Tapatrés Que hizo Un olimpio Que casi no encuentra Pues uno puede encontrar Las mercadas En el puesto de trabajo Pero ya no mantienen El barrio Y el líder Que le colaboraba O le colabora mucho No hace parte De la junta Solo que es un líder Que sí que colabora Entonces Hay que tener cuidado En eso Pero yo Le apuesto A que El presupuesto 2018 Se vaya para cámaras Si se pueden incluir Dos barrios Mejor Y Si Nos pueden dar Más cámaras También mejor Bueno En toda Armenia Tapados Cámaras Listo Bueno Vamos Armenia Dame un segundito Que vamos Yo los voy llamando Uno por uno Para que así Nos podamos entender Me disculpa Porque si no Ahorita empezamos Todos a hablar Y no nos vamos A entender Vale Yo los voy a llamar Uno por uno Y me van Contestando ¿No? Bueno Seguimos con Nueva Armenia Etapa uno Su intervención Luis Eduardo Nueva Amanecer Entonces Seguimos con Nueva Amanecer Abigail Encienda Su micrófono Abigail Es tan amable Perdón Me escuchó A mí Me escuchó A mí Discúlpeme Abigail Entonces Espere que Está Luis Eduardo Lo tenía apagado El micrófono Luis Eduardo Bueno Etapa 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 Yo digo Que incluir A los barrios Que faltan Pero que tengan Representación Y que hagan La taredita De conseguir Los permisos Con las casas Y todo eso ¿Cierto? Y también A los barrios Que ya tenemos El proyecto Adelantado También Reforzarlo Con más cámaras Darle más cámaras También O sea Que se vaya El proyecto Para cámaras Ok Exacto Ok Muchas gracias Abigail Sigue usted Presidenta Abigail No amanecer Ya pendiente Adiela Uno y tres Si Yo también Estoy de acuerdo Con el tema De las cámaras Porque es que Si podemos Mirar el tema De infraestructura Pues se sabe Que el tema De andenes Calles Y esas reparaciones Son muy costosas Tampoco alcanzaría Para hacerle a todos Bueno Listo Entonces Usted vota Para cámaras También Los barrios Que son grandes Que necesitan Más cámaras Entonces Nos toca Ir acomodando Un nuevo DBR De más potencia Para 16 canales Y más camaritas Y los barrios Que hicieron falta Van a entrar A hacer parte Entonces De este proyecto Ok Listo Luis Alberto Muchas gracias La cristalina Pues yo aquí pensando Pues también De la infraestructura Pero eso se complica Porque lo que dicen Para mejoramiento De los salones Pero no Voy a apoyarlo Para cámaras Pero esas cámaras Si es posible Ponedas en los salones Que están en este momento En riesgos Bueno señora Entonces Usted apoya Para cámaras Si señor Bueno Muchas gracias La cristalina Árcades Nuestra honorable Presidenta Melba Vargas Bueno Yo estoy Apoyando también Lo de las cámaras Para los otros Barrios Dado el caso De que pronto No se hagan cargo De las cámaras Entonces Ponerles A lo menos Alarmas Pero que no Los dejemos Abandonados Porque en realidad Estamos en una inseguridad Terrible Ustedes Si esto Verán que así sean Alarmas Que les coloquen Si Como viene el paquete Incluido Alarmas Y vienen las cámaras También Vienen los dos paquetes Por eso Don Orito Y si así no Fueran las cámaras Nomás Que les vendan Solo también Alarmas Ok Así no Que les pongan Cámaras Que les pongan Alarmas Ok Sigue Muchas gracias Melba Muy gentil La doctora Miriam Del Belén Si El Olimpo Apoyando a todos Los compañeros Que sean Las cámaras Para los barrios Que hacen falta Vota por cámaras Ok Muchas gracias Mi presidenta Muy gentil Betty Abuelo Nueva Armenia Etapa 3 Buenas noches Buenas noches Yo también estoy de acuerdo De apoyar a los barrios Que están por fuera En el sentido De las cámaras Bueno Entonces vota Para cámaras Doña Abigail Dice que se le daño El micro Entonces Usted ¿Por qué Por qué vota Abigail Si me escucha? Escríame En el En el chat Necesita Necesita El encierro Bueno Usted necesita Abigail Dice que Para La caseta Comunal Don Olimpo Los que no pueden Por el Los que no tienen Micro Reforma El parque infantil Por favor Caseta Comunal Y informe Parque infantil Dice Abigail Ok Vamos con Betty Ya dijo Betty Bueno Seguimos con La Rivera Yo estoy de acuerdo Con las cámaras Porque si nos Vamos por otro Proyecto Tenemos que Empezar nuevamente A hacer todo De ceros En cambio El de las cámaras Ya está Súper adelantado Y así no han Estar de los barrios Que hacen falta Correctamente Eso es lo que También me hacía Falta decirle Bueno Si sale Algo Otro Proyecto Toca Delegar De una vez Quien va a hacer Ese proyecto En este momento Porque no hay Ya Los tiempos Ya no van Quien va a armar Es un nuevo Proyecto Yo no Ya no me Demido A otro Porque eso Mucho desgaste Hay que Sentarse Uno Muchos días Y con sus noches A montar Un proyecto Como debe ser Para que no Lo van a Como si se encuentran A tumbar Entonces Ya el que hay De cámaras Pues ya está montado Simplemente es agregar Los barrios Que hacen falta Y ya Sale Entonces Pues si sale Otro proyecto Miraremos Quien lo ha Organizado Y lo va a montar Para que sea presentado Gracias mi presidenta De la Rivera Muy amable Guaidía Barrio que es De Guaidía La esmeralda Es Que se quiera Oro El señor Guaidía Buenas Buenas noches No tiene No tiene micro Guaidía Si ya Por acá Quienes tenía Problemas Como con la Comunicación Para cámaras Para las cámaras Gracias Señor Guaidía Muy amable Casablanca Claudina Casablanca Para cámaras Don Olimpo Cámaras Listo Nueva Armenia Etapa Tres Don Olimpo Yo ya hablé Yo estoy de acuerdo Como para las cámaras Ok Ok Correctamente Nueva Armenia La Miranda Cámaras Cámaras Señor Sebastián Caminando con cámaras Con cámaras Ok Muchas gracias Ciudadela Ciudadela El Sol Buenas noches Sí Ambollar Los barrios El balón Con las cámaras Por cámaras Cámaras Listo Muchas gracias La Cecilia Etapa 1 Cecilia etapa 1 Cecilia etapa 1 Que van a caer ya con el volumen La Grecia Wilson Wilson salió del chat No está conectado Pero no está No sé decir Que está lejos De El computador O del teléfono 16 personas Se conectaron A la reunión Pues El coro Descubre Villa Descubre 12 personas Abiga Abiga El silencia El micrófono ¿Es tan amable? Sí Silenciar el micro ¿Me cierra el micro? Lo silencia Por favor Lo silencia Porque la estamos Escuchando Seguimos con Villa Hermosa Don Olimpo Yo también estoy De acuerdo Con las cámaras Villa Hermosa Cámaras Villa Hermosa Cámaras Villa Italia Don Olimpo Don Olimpo Buenas noches Sí Yo estoy de acuerdo Con las cámaras Don Olimpo Y de todas maneras Quiero decirle Si Parece Yo le envío Por WhatsApp El teléfono De uno de los líderes Que se puede hacer Responsable De las cámaras Ya es cosa De hablar con él Y concretar Si pertenece El ajuntamiento O no Sí Él puede presentar Los planos Si quiere ahora Pero el problema Es que cuando Se vayan a adjudicar Los comodatos Van a entregar Todos los elementos Lo tiene que recibir Es el representante legal De cada barrio Nadie más Lo puede recibir Ese es el problema De todas maneras Pueden hablar con él Él está mejor Más enterado Ok A ver qué pueden hacer Listo Don Olimpo Edil Marta Nueva Armenia Etapa 3 Cámara Don Olimpo Cámaras Honorable Edil Estela Zuluaga Sí Don Olimpo Muy de acuerdo Con cámaras Y con los barrios Que hacen falta Porque igual Como dices Que no tienen representación Pero hay que Tratar de buscarlos Y decirles A las personas Porque a veces También no saben Y entonces No dejarlos por fuera Porque todo El presupuesto Quien me colabora Con la Cecilia 3 Para que Podamos tener Como contacto Con ellos allá A ver si hay Representación De la Junta Porque yo Sinceramente Fui en mi carro Le hice dos viajes Y La negaron Totalmente Que no Que ella ya no Vía ahí Una vez Y la otra Que ella estaba Durmiendo Me dijeron Y le dije Me le puedo dar Una razóncita Y dijo que no Que ella no recibe Las razones Así me contestaron Entonces no volví Más por eso Yo trato De colaborar En eso Don Olivo A A irle a buscar Yo voy en la mañana A ver si de pronto En la mañana Como se encuentra Ella en la floristería Entonces hablo con él Muchas gracias Le agradezco Y le mando un teléfono Recable con ella Listo Don Olivo Gracias A usted Eh ¿Quién me faltó Por llamar? Villa Ángela Villa Ángela Villa Ángela Voto por cámaras Villa Ángela Por cámaras La Grecia Etapa 2 Está ahí conectada Pero no habla Belén El Belén Barrio Belén Para los limpios Nadie más le contesta Quien más le hace falta Hacen falta Yo La intervención La intervención mía Pero yo Antes de De Bueno El tema de las cámaras Entonces yo Si quisiera Pues hacer mi intervención Y quisiera que todos Me escucharan Arcoiris Para tomar Para tomar Alguna decisión Sobre el tema De azotar Listo Arcoiris ¿Por qué votan? Pues por las cámaras Todos se están votando Por las cámaras Yo creo que ya La mayoría Está por cámaras Correctamente Bueno ¿Va a hacer alguna intervención? Sí Pero como siempre En la reunión Nunca me tomaron opinión Entonces aquí me acudaron Tanto Ahora Ahora Yo le puedo decir una cosa Yo estoy de acuerdo Con el señor Wilson De De la Grecia Con los salones comunales Porque hay unos salones comunales Que están muy abandonados Yo le doy la razón A A Wilson El problema es Que como hay un proyecto Ya montado Entonces Hay que seguir Con ese proyecto Entonces Hay que Mejor seguir Con el proyecto De las cámaras Y Como yo necesito Pues Sigamos con ese proyecto Mejor Bueno Eso ya lo decimos Entre todos Y ya Consideran Que Los salones comunales Por eso Estamos acá reunidos Bueno ¿Usted vota por cámaras Me dijo? Sí El Olimpo Cámaras Bueno La Grecia Lo estoy llamando Para el voto Por fa Señor Wilson Lo estoy llamando Para el voto ¿Cómo? Pues La mayoría Está votando Por cámara No sé Usted Cuál sea su voto Igualmente Queda un precedente Porque todo Está siendo grabado Bueno Ok Que apoya También Lo que La mayoría Decida Dice Wilson De la Grecia Bueno Entonces El Belén Me hizo falta El Belén Bueno Mientras tanto Arcoiris ¿Tenía alguna intervención? Sí Había la 1 y 3 ¿Estaba hablando algo? Sí Don Olimpo Que después de que interpega Le pido la palabra Si la concede por favor Ah claro que sí Entonces sigue Después de Miriam Eh de Veo que se conectó Miriam Eh de Belén Don Olimpo Disculpe que es que En el Belén Está malo el internet Me acabé de comunicar con ella Que le va a la red mucho Y que ella se dé acuerdo Con cámaras Ah bueno Listo Cámaras entonces Don Olimpo Las personas que vayan a hacer intervención En texto Tomen en lista Quienes van a hacer la intervención Y que sea pues Eh No es No 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 Sobre el tema Sobre el tema Sobre el tema de hoy Y entonces Quienes van a intervenir Entonces que le digas de una vez Y entonces también Para que Ok muchas gracias Para yo intervenir también Bueno entonces va Arcoiris Va Ariela Hugo 3 ¿Quién va más? ¿Quién más va a intervenir? Yo Lolipo Yo Lolipo Yo Lolipo Eh Brevecito Nueva Armenia Etapa 1 La Nama La Nama José Abraham José Abraham Bueno Y la Cristalina La Nama Cristalina Está de cuarto Bueno ¿Quién más? Nueva Armenia Etapa 1 también Nueva Armenia Etapa 1 Está de quinto Etapa 1 ¿Quién más? Bueno listo No hay más intervenciones Seguimos con Arcoiris Diana Adelante Bueno Don Olimpo Muy buenas noches Para todos Los compañeros Entonces En vista Pues de que ya Pues todos Tomaron también Decisión Y tomamos Decisión Referente A los que En las cámaras El proyecto Es muy bueno Porque hay que Brindarle seguridad A todos los barrios Donde más se pueda Bueno Con el tema De Azopan Eh Muy delicado También muy triste Por lo que está pasando Eh Mire que A esta hora No nos han dado Respuesta De la documentación Que nos pidieron Yo pienso Don Olimpo De que De que Desde un comienzo Entonces sabía Que ellos No iban A A A colaborarnos A nosotros Respecto a ese tema Del comienzo De De Azopan Y ¿Cuál es La La línea De ellos? Pues Eh Alargar Alargar Los tiempos Los procesos Por eso nos pidieron Toda esa documentación Como para ponerle Más claves Al asunto No sé Quién allá Les diría A Don Hildardo Que es que Que quién nos había Dado cámara Y comercio Ahora otra cosa Les digo Don Hildardo Parece que no tuviera Memoria Si cuando nosotros Montamos el proyecto O cuando se creó Un proyecto De Azopan En ese entonces Había una Socorna En cabeza De un señor Tínero Entonces Don Tínero No se quiso hacer cargo De una de esas cosas A nosotros Nos tocó Todos los solas Y La administración Municipal En cabeza De desarrollo Económico Nos ayudaron A montar Que era El proyecto De empresa A montar Una asociación Sin un Perú Todo eso Tenía que tener Cambio de comercio Si me entienden Todo eso Viene de allá Pero Don Hildardo Les dice A los Comunales Que Quién se inventó Eso Que nadie Les avisó O sea Cosas Que él Ni siquiera Estuvo enterado En su bendito Momento Porque no Les interesaba El proyecto Entonces Lo que vemos En este momento Es que No hay voluntad Política Ni voluntad Del presidente De la Socomunal Tenemos también Entre los mismos Presidentes Mucha Empatía Hacia este proyecto Entonces Yo pienso Que En este momento Pues Seguir En la lucha Sola Con mis Tres o cuatro Compañeros Que estamos ahí Para mí Es muy difícil Entonces Lo que decía Don Hildardo Que Pues queda mejor Como renovar El comité empresarial Me parece muy bien Que se renovara El comité empresarial Entonces Lo que yo pienso En este momento Es Que si en esta Asamblea Hay quorum Que si en esta Asamblea Que hoy Se está llevando A cabo Yo como comité Empresarial Como gerente De ASOPAN Yo me hago A un lado Me retiro Del proyecto Dejemos pues Que otras personas Sigan trabajando En esto Yo no voy a seguir Luchando contra La corriente Porque es que Luchar contra La administración Y con las trabas Que le ponen A uno allá Para todas Estas cosas Ahora También tenemos Unos ediles Que también están Muy puestos En la bolera Para que nuestro Proyecto de ASOPAN No avance Entonces Así es muy difícil Trabajar Así es muy difícil Uno construir Pues como Algo En son de progreso Para nuestras comunidades ¿No? Entonces Yo sí quisiera Que por este medio Por esta En esta reunión Se tomará En cuenta Lo que yo Les estoy pidiendo Y que esta reunión Sirva también Y esa acta Para hacer llegar La documentación Tanto a Cámara y Comercio Tanto a la administración Municipal Y tanto al presidente De la ASOPUNAL Que en este momento Encabeza a don Gildardo Entonces Que ellos tomen Las riendas De ASOPAN Y ya sé Con usted Yo sí le pido El control Alguien tiene por ahí El Dame un segundito Diana Dame un segundo María Arlinda Buenas noches Yo lo apago Yo lo apago Ah María Arlinda ¿Me escucha María Arlinda? Ese es de Cecilia Etapa Etapa 2 No Etapa 1 Don Olimpo Etapa 1 Es Tíjaro No Etapa 2 Es Tíjaro Pero él Se registró Como etapa 1 El linda Es etapa 2 Don Olimpo Ah bueno Sí María Está presente Está presente Etapa 2 ¿Usted vota Por qué? ¿Por cámaras? Sí señor Bueno Muchas gracias Listo Silencio Su micrófono Por favor Listo Seguimos con Diana Bueno Pero necesito Algo breve Para que los demás Puedan intervenir Por favor Bueno Lo mío no es breve Porque quiero que me tengan En cuenta Todo lo que yo estoy diciendo Y que en este momento Todos los presidentes De junta Entre ustedes mismos Todos ahí Miren a ver Cuál va a ser La comisión De ahora en adelante Que va a trabajar Con la SOPAN Y para avanzar En la empresa Con el proyecto Del comodato Que se pongan Como en la tarea De seguir Luchando contra la administración A ver cuándo Se logra dar Ese comodato Sea este año Sea dentro de dos años Pero en el caso De los míos Como gerente De la SOPAN Yo sí quiero Hoy Que en esa acta Quede Que yo presento Mi renuncia Y que entonces En esa acta También quede También quede Bueno Y si va a quedar En la SOPAN Bueno El que decida No voy a quedar ahí Pero que quede ahí Y que se nombre Una comisión Encabezada por usted O no le impugna Es el del comité Convivencia y conciliación El presidente De la SOPAN La secretaria De la SOPAN Para hacer entrega De los respectivos Bienes Que en este momento Hay ahí Tanto de la instalación Como de los instrumentos Todo lo que es El montaje De panadería Y se haga Todo el debido proceso Para hacer entrega De todo lo que tenemos ahí Bueno En vista Diana Diana Perdón Una apelación Diana Tenemos que tener en cuenta Que nosotros Nosotros fuimos Firmamos el comodato Directamente con la alcaldía Entonces Para que no vamos a tener De pronto algún problema Porque los comodatos Están a nombre de nosotros Sí Doña Alicia Por eso Es que Yo cuando fui a preguntar Dea ¿Qué tenemos que llevar Nosotros? Un acta Un acta De la asamblea Que apruebe O que cambie O que cambie El destino De la SOPAN De la Perdón De la SOPAN Esa acta Nosotros la tenemos Que llevar A la administración Municipal A Desarrollo Social ¿Se me entiende? Sí El acta Que se va a hacer Ahora Hay que Ya Con eso Ya tienen copia El acta Para que Ya Ya ellos En cabeza Con el presidente De la SOPAN Actual Hacen una nueva Resolución Hacen una Nueva acta De un nuevo comité Que nombren Bueno No sé No, no Él no tiene que hacer eso La asamblea La asamblea Que estamos acá Son un fin Sin cargas Ya tranquila Ya está su asistencia María Linda Cecilia de Taparós Ya tiene el voto Arregistrado No se preocupe Si se queda sin internet Pero lo que tenemos Que hacer Es eso El debido proceso Con la documentación Con las actas Hay que hacer una Hay que disolver El proceso De cámara De comercio O sea Que tengan todos En cuenta Lo que les estoy diciendo Hoy Que todo se va a hacer Según Según Lo estipulado Pues en la documentación Si yo quiero disolver La cámara de comercio Yo tengo que hacer Un proceso Con un acta Ir allá A pagar Todas esas cosas Y ya todo eso Se le entregará A la comisión Que en este momento Que le estoy pidiendo A Don Olimpo Que la nombre Pues que quede ahí En el acta Que sea Don Olimpo Que sea el de comité Conciencia Con conciliación El presidente De la SOCOMUNAL Y la secretaria Pienso yo Y nosotros Como comité empresarial Que somos los que Vamos a entregar Perdón No sé Mis compañeros Ya ustedes Darán ahorita La palabra Ellos El que quiera Este dispuesto Y quiera seguir En el tema Con la SOPAM Pues ya se Se volverán a meter En el grupo Porque no hombre Bueno no sé Pero quiero que esto Quede ahí En esa acta Listo No hay problema Ya listo Ok Listo mi honorable Presidenta Seguimos con Muchas gracias Don Olimpo Bueno Seguimos con Adiela 1 y 3 Buenas noches Compañeros Fue dos puntitos Y muy breves Primero que todo El tema Del punto De las cámaras Me gustaría mucho Que toda la comisión Que se nombró Que está ahí Para el tema De las cámaras Estén muy pendientes De todo De todo De todo De la compra De las cámaras A quien se le compran Y que por favor Estorpean todos Los documentos A cual Cuál fue el costo De las cámaras A quien se le compraron Y como va a ser El mantenimiento De las cámaras Cuál es la garantía De las cámaras Todo el tema De las cámaras Y toda la comisión Tenga en cuenta Todos esos puntos Para que se nos Quiere el casco Con las cámaras Este es el tema De las cámaras Y también Que sabemos Que hay unos barrios Más grandes Que otros Hay unos barrios Muy pequeñitos Que De pronto No podrían Exitar las cámaras Pero es que Tener en cuenta Los barrios Más grandes O los barrios Que no tienen Tevallos Tienen adjudicado El tema De las cámaras También Quiero decirles En el tema De la SOPAN Creo que Hay unos compañeros Que estuvieron luchando Mucho tiempo Por ese tema Y estuvieron Día y noche Trabajando Con el tema De esa empresa Que se quiso Sacar adelante Y que quiso Sacar adelante Entonces Les estoy al favor De que por favor Nos van a dejar Abandonadas Nos van a dejar Tiradas Es decir Que siguen luchando Que siguen luchando Con el sistema De la SOPAN Y no sé Que ese coagato Tal vez que te paga Va a salir Y van a organizar Y nos van a dejar Todo el tema Pero entonces Que van a tirar De dejar tirado Ese tema De la SOPAN Porque hay unos restaurantes Sería muy Muy maluco Que dejáramos Que ese tema De la SOPAN En el tema De la infraestructura Yo sé que No votamos Pero la infraestructura Pero todos los barrios De la comunidad Necesitamos pavimento Necesitamos reparación De las comunidades comunales Necesitamos andenes Pero es algo Muy costoso Es algo que se llama De tomar Con el señor alcalde Con la infraestructura Pero por otro No puede Pero por otro Porque no alcalde Muchas gracias Gracias Mi honorable delegado De la Ariela Etapa 1 y 3 Seguimos con José Abraham De la Alhambra José Abraham Suárez De la Alhambra Buenas noches Don Olimpo Y a todos Los honorables Ediles Y comunales Vea Con respecto A SOPAN Tengo Tenía mucho que decir Pero en parte Lo digo de Anita Lo único que yo digo es Que cuando una persona O una empresa Hace algo Es porque tiene Si no tiene El suficiente conocimiento Vea una orientación Y en el sentido De SOPAN Eso fue lo que se hizo Pero orientación De cómo se hacía El proyecto Cómo se podía Manejar Cómo se podía Como avanzar En ese proyecto Y a quien se le pidió Supuestamente A desarrollo económico Porque supuestamente Habían personas Idóneas Para la orientación Pero resulta que Según eso Entonces no eran Tan idóneas Porque Resulta que Nos hicieron Cometer errores Que ahorita Para provocar La agonía De la empresa Pues la están buscando Como trabas Y entonces Eso es lo que uno Se desilusiona mucho Y le da tristeza De que Haya tantos Tropiezos Y Tantas personas En oposición A un proyecto Que podía ser Beneficioso Para la comuna Porque Pues muchos dirán No pero es que ¿Dónde está La planta de Azopan? Que Azopan Que Azopan Que Azopan Esto y lo otro Pero el resultado Que es que No se han dado cuenta Que lo poco Que Azopan Ha dado Ha sido Para pagar servicios Para Para comprar productos Para hacer Las nuevas producciones Que se han vendido Y los comunales Se le han rogado Muchas veces De que colaboren Si se quiera Con las ventas Y ha sido Muy pocos Los que han colaborado Y en la administración Pues ni decir Porque la administración Prácticamente Nadie nos han colaborado Todo lo que hemos pedido Para el proyecto No lo han dado Entonces pues Yo también Yo también soy Del comité De Azopan Y entonces Yo comparto La misma idea De 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 Yo me retiro Pues Yo traté Por muchos medios También colaborar A ella Yo estuve vendiendo Bueno Estuve metido en el cuento Y Y defiendo mucho A Azopan Pero Como dice el señor Hildo Pues será que estamos Muy Muy Tenemos mucho tiempo Y para él De pronto No fuimos lo suficiente Dignos De estar ahí En ese En ese Comité Entonces Él dice que lo quiere renovar Y que eso se debe renovar Pues entonces Que lo renueve Y nombre otro nuevo A ver si de pronto Será que lo tuvimos de mal A nosotros Y al otro comité De nombre Si le salen las cosas En todo caso Yo les agradezco mucho Y Y ahí les dejo mi puestico Mucho gusto Gracias Gracias mi presidente Don Olimpo Don Olimpo Don Olimpo Don Olimpo Ahoritica Al final me regala Unos minuticos Gracias La Ribera Listo Seguimos con La Cristalina Barrio La Cristalina María Elena Viva mi toque Buenas noches Don Olimpo Ahoritica 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 De la Cámara Ya sea O sea O sea O Con relación A los de las cámaras Para complementar A los barrios Es un más grande Se le den más Para como usted dice Que lo más grande Se le den más Se le den menos Estoy de acuerdo Y no va a lo que está Y con relación A la infraestructura Pero sí Lo que dicen Es el micro Blanquita Silencia su micrófono Blanquita Silencia el micrófono Por favor Alba Calle Silencia el micro Alba Calle Silencia su micrófono Por favor Que está interfiriendo Bueno señor Muchas gracias Sí Sí Por lo que está 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 La figura La figura La figura La palabra Doctora Es muy largo Y falta mucho Tiempo Yo no tengo entendido Es poco tiempo Entonces Lo que está Vamos Para la Cámara Ok en ese comité, con mucho empeño, tenía muchas ilusiones, la visión que teníamos era en general, empleo, educación y todo eso, nos puse mucho obstáculo, nos puse el apoyo principalmente a mí y a la comunidad, es muy triste que nosotros mire todo lo que se ha hecho, mire, yo también me da mucho pesar del proyecto, porque ustedes, que se no miren la comisión, quieren lo puedan sacar adelante, que no lo dejen, pero que eso, como se ha dicho, es un patrimonio del Estado y que lo tenemos nosotros en la Comunidad 3, yo apoyo a eso y con mucho gusto yo me contigo también para que nombre la contracomisión, el otro comité que se había organizado, que tengan suerte para sacar este proyecto y que de pronto la alcaldía nos ponga tantos recursos que nos han puesto al comité que teníamos hace tiempo, es una intervención, muchas gracias, don Olimpo, que es bien en el acto y bien en el destino. Gracias, muy gente, muchas gracias. Don Olimpo, con su pena, que pena interrumpir, hay una ley de la Santillía de la Tierra, para que se le pueda dar acceso a la reunión, Geraldín. Ya, ya, ya leí de acceso, tranquila, ya ahorita, al final de las intervenciones hablamos con ella. Gracias, tranquila, muy amable. Alpita Calle, por favor, silenciar el micrófono, Alba Calle. Don Olimpo, ahorita que terminen los que ya, el último que interviene, me da la palabra a mí también, porque... Bueno, Estela, si lo haga. Listo, ok. Don Olimpo, ahorita, por favor. Melba, ok. Laura, Laura. Ah, Laurita, eh, digo, Laurita. Sí, señor. Ok, muy bien. Listo, seguimos con... Nueva Armenia, etapa 1. Alba. Luis, Eduardo. Adelante. Don Olimpo, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, Don Olimpo, yo creo que lo siguiente. Ese proyecto que era el 2018, para un plan, es un proyecto que nació muerto. ¿Por qué? Porque desde un principio se sabía que eso no era viable por tantas trabas que le pusieron allá en la oficina de participación ciudadana, en el desarrollo social, en todas partes le pusieron miles de trabas para tumbar todo este proyecto. Yo siempre sostuve lo mismo. Cuando lo revivieron otra vez, el proyecto de SOPAN, volví y les dije lo mismo. Es un proyecto que nace muerto, porque la administración tiene, como se dice, la sartén por el mango para echarlo abajo, porque le toman del pelo. Le pidieron un poco de documentación, como decía la compañera allá de Arcoiris, para salirle con nada. Entonces, ellos lo que quieren es eso, dilatar y dilatar y dilatar. No, la idea es tirarlo por cámaras de seguridad, que eso va derechito, como dice el hecho, como lo llamamos nosotros, y ya no tiene que responder al calle a nosotros, pues el proyecto para seguridad y cámaras para no para los de la Comuna 3. Entonces, eso es desgastante, como dicen los compañeros de Allanas o PAN, que hacieron el PAN, que salieron a vender, yo admiro el olipo por ese lado, porque eso es desgastante ir de barrio en barrio buscando los compañeros a que le compren el PAN, que se producía allá. Y cuando tenía mucha gente en contra, haciéndole la mala atmósfera, como se dice, para que ese proyecto se muriera, para que eso no saliera, para que la panera se acabara. Entonces, ¿para qué le dices el cuento? ¿Para qué le tiraron más polvo en gallinazos? Entonces, lo mejor es que si hay personas que dicen tener supuestamente la capacidad de sacar eso adelante, pues entonces que cojan ellos de eso, que cojan eso y le dieran eso, pero para el beneficio de todo, no para el beneficio de una sola persona, que lo quiere coger, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo que yo digo. Y entre tanto, nosotros ya nos direccionamos todos por este proyecto del 2018, tirarlo también, direccionarlo para cámaras, para aseguriantes, enfocados todos en eso, vamos a hacerle la fuerza a todos por un solo lado y que la alcaldía, como dice, como digo yo siempre, nos cumpla a las buenas o a las malas, pero que nos cumplen, nos cumple. Porque esto, como ya he dicho, despegó y nada lo detiene. Buenas noches, compañeros. Gracias, mi presidente Luis Aguardo. Muchas gracias. Sí, don Olimpo. Yo ya di mi listo bueno, que era pues, de todas maneras, muy triste por lo que nos sucedió con este presupuesto que teníamos, todas las ilusiones puestas, pero yo sí que para no alargarme mucho, quiero darle a conocer a los compañeros presidentes que de pronto desconocen el proceso de azotan algunos, yo sí quiero decirles de que lo que sacamos, lo que hicimos con la venta de pan, todo quedó invertido ahí dentro del mismo centro microempresarial, ya que todo en los arreglos, arreglo de maquinarias, arreglo de la infraestructura, limpieza, todo lo que requería ese sitio salió de los ingresos que logramos recoger con la venta del pan. Muy triste porque la verdad que fui la pionera que propuso ese proyecto y nos vemos pues con semejante desliza ahorita de que nos han puesto cuanta trauma se han querido las administraciones, no solamente esta sino todas las administraciones para seguir adelante con este proceso. analizando, aunque pues el señor alcalde ayer que por intermedio de un concejal pedí una cita con él, me mandó una manifestación de que nos vamos a reunir con él, del comité centro microempresarial, porque él dice que el proyecto sigue, que este presupuesto no se puede invertir ahí, pero que el proyecto puede seguir porque el proyecto es viable. Entonces tendríamos pues como que esperar, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con Diana porque nosotros hemos luchado, hemos trabajado con honradez, con honestidad, con el valor comunitario y con el sentido de pertenencia que nos caracteriza para sacar este proyecto adelante. Y la verdad que nos damos ya como convencidos porque la verdad que le vamos a dejar esto al señor Gilardo que nunca se preocupó porque nunca se preocupó por darse cuenta que era lo que estaba pasando, pero se va y saca pecho, va y saca pecho ante la administración municipal a hablar de algo de que él desconoce los procesos y a representar la comunidad cuando ni siquiera tiene la valentía de reunirnos. Para tomar unas decisiones. Entonces la verdad que damos un pie al costado y dejamos de que la gente lo haga, las personas que quieran seguir adelante con este proyecto lo hagan y que verdaderamente lo que decía ahorita el señor Luis Eduardo que sea para beneficio de la comunidad. Porque lo que me preocupa y lo he manifestado y se lo voy a manifestar aquí colectivamente es de que esto como son bienes del municipio van y le dan el comodato a un particular y el particular muy amablemente se adueña, se adueña como han pasado con todos los bienes del municipio. Entonces no solamente se adueña de la edificación, de lotes sino también de los enceites que tenemos ahí para beneficio particular. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento, que es lo que hemos adquirido para un municipio particular. Muchas gracias compañeros por el apoyo que nos brindaron y toda la confianza con el municipio empresarial. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Señor presidente, por favor, cuando le den orden que va, pido la palabra también. John Guaidía. Guaidía. Bueno, listo. Seguimos con la honorable Edil Estela Zuluaga. Dominico, vea, me parece muy triste y yo sé que eso del proyecto de Azopan, de Ana y todos los miembros que están en este momento, incluyendo a usted, al frente de Azopan, o sea, tienen que hacerse a un lado por tanto malos comentarios y tanta traba que están poniendo. A mí me parece que ustedes dejan eso y les cuento que eso se va para atrás, porque hay gente que no tiene el tiempo ni la suficiente gana de ponerle al frente de eso de Azopan. ¿Qué se va a pasar ahí? Va a ser un deprimento patrimonial, porque yo sé que eso lo van a dejar a un lado. Ellas y ustedes que tienen las ganas y la fuerza para llevar eso adelante, batallando con las administraciones y sobre todo también con algunos presidentes, que a veces se le ponen trabajo a los proyectos, ¿sí? Entonces, y no solamente de los compañeros míos también. Entonces, no debemos de que por unos poquitos este proyecto se vaya a pique. No le doy el presupuesto, no está ahora el presupuesto para poderle invertir a Azopan, pero viene el presupuesto siguiente que se le puede invertir. Entonces, hagámosle el presupuesto, hagámosle ganas y a Diana le digo que trate de seguir y todos los que están ahí y ya. Si de pronto alguien quiere meterse porque quiere seguir, porque sí tiene el suficiente tiempo, la suficiente gana para meterle la mano a eso, o sea, también se le da y que le envían en el grupo que quiere trabajar con Azopan. Entonces, o sea, me parece que si ustedes salen de ahí y se lo dan a Azopan, les cuento que eso se va a pique. Y lo digo hoy, 6 de abril, pero hoy 6, 7, 8 de abril, lo que estoy sucediendo. Y me van a decir mentirosa. Ustedes han puesto la gana, han sabido llevarle el presupuesto, entonces tenemos que luchar porque se va a perder una plata, que se le ha invertido una plata que era de la comuna, que se le invirtió para sacar algo adelante en la empresa. Entonces, porque ahorita lo vamos a dejar tirado o no tirado, sino pues con todas las trabas que se están presentando. Entonces, les pido el favor, por ejemplo, de un torre, de capacite, miren a ver, y no dejemos que los malos, como para los malos, los que quieren poner trabas son los que vayan a ganar la batalla para que quede todo tirado. Entonces, esto es mi humilde opinión y palante, palante, y palante, y los que quieran trabajar con Azopan, que también se incluyen los presentes. Y palante, no hay que hacer nada. Listo, mi honorable Erielus Estela Azulaga, muchas gracias por su intervención. Sigue, sigue la intervención. ¿Quién? ¿Quién está pidiendo a Melba? Listo, ya la incluyo. Melba. Sigue Laura, Villa Italia. Buenas noches, compañeros. Yo sí, me acojo a lo que dice Estela. De todas maneras, doña Alicia ha sido la pionera del proyecto, se ha luchado, empezar una empresa no es fácil, no nos han acompañado las mejores administraciones, o sea, que ha habido muchos obstáculos. Pienso que si hasta ahora se ha definido y hemos concertado a que se van a destinar esos recursos, yo pienso que de aquí para adelante, y queriendo Dios cambie de administración y haya mejor acompañamiento, se puede seguir con el proyecto porque eso no se puede tirar. Es algo que ya está invertido para bien de la comuna, o sea, pues, que le pido a las compañeras y compromiso de parte de todos nosotros para que esto siga adelante. Para mí, lo que dice Estela, lo que dice Alicia, es muy valedero. Eso se deja, eso es un comodato y no tiene muy final. Empezando con Gildo, que a él le importa solo el fútbol. Ahora, para que alguien esté más pendiente como este Diana, no lo va a ver, porque ella tiene la facilidad de que vive cerca y está ahí mismo en el barrio. O sea, para los demás que quieran formar el comité, todo eso está bien, pero que estén más pendientes son las señoras que han estado allí todo el tiempo poniéndole el pecho. Esa es mi opinión. Yo pienso que con esto se debe seguir. Muchas gracias. ¿Quién más va a hacer intervención? Bueno, muchas gracias, mi presidente Laura. Seguimos con John Guaidía. Sigue Blanca. Ok, después sigue Blanca. Después de Melba sigue Blanca. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y una buena noche para todos los integrantes aquí en Europa, que nos encontramos reunidos. Yo también quiero dar las gracias a ese comité que se formó, que se formó por nosotros mediante asamblea, asamblea del pueblo, ¿no? Muchas gracias a Santiana, a Lucena, a Bacano, a Limpo y ¿qué más? A María Elena, María Elena de La Cristalina. Sí. Matulica, Alfonso López, que también estuvo bastante trabajando ahí. Ok. Y el tema, pues yo le doy la gracia porque son conocedores y cogen, como dijo por ahí alguien, un proyecto que estaba muerto. Cogen en un mal momento. Se vino este cuento de la pandemia. Bueno, miles de cosas. Y nosotros somos injustos y no nos damos cuenta de todo lo que han hecho nuestros compañeros cuando tratamos de sacar un proyecto adelante. Digo, creo que si no estoy mal, Nicolás, eh, Nicolás Maquiavélico, divide y reinarás. Divide y reinarás. Y esa, y esa divide y reinarás es una curada sociopolítica que la emplean los gobiernos. Nosotros no podemos dejarnos de dividir. Nosotros no podemos porque de pronto uno, dos, mucho, tres, de pronto nos están criticando, nos están diciendo, nos están por ahí buscando el talón de Aquiles. No podemos tirar la toalla. Estoy de acuerdo con todos los que han hablado. Ustedes se van y esto, mejor dicho, peor, no va a haber quien le coloque el pecho a las balas como decimos nosotros. Entonces, yo sí les pediría, eh, en nombre de nuestra comuna, en materia de hablar en nombre de mis compañeros, reconciden en eso. ¿Sí? Si hay uno o dos, alguien que esté en conforme, entonces nos lo leemos, o si se quiere reinar a alguno, o si alguien se quiere postular, yo, mejor dicho, yo, diría que, no sé, no sé, no hay nadie que iría postular cosas de chicharrón tan maluco de chicharrón que no da grasa. Yo no creería. Entonces, esa es la posión y quiero decirles, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias por actuar en su avante. Y sigamos, sigamos, porque no podemos dar el brazo a torcer. Hay algo que no me queda claro y quisiera, voy a lanzar aquí la pregunta, y quisiera que, un momentico, por favor. Y, y, algo que no entiendo, los audios que mandan, diciendo de que, de que aprovechemos esta administración, que para que salga eso, y que entonces que lo asopan que más adelante, que lo, que lo posterguemos, esta cosa. Entonces, mi, mi, mi pregunta, mi inquietud, en mi, en mi ignorancia, y es como se puede aprovechar también para que salga en este momento, lo asopan lo que se aprobó un presupuesto del 2018, no pueda aprobar ahora. O, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo no entiendo realmente, discúlpeme la, la ignorancia, pero quisiera que se me sacaran de, de ese mismo que estoy. Muchas gracias, compañero. Gracias, mi presidente. Doctor Olimpo, yo, Doctor Olimpo, me permite contestarle a Guaidía, por favor. Una interpelación de, la, Rivera. ¿Qué es esta zona, de Silva? Guaidía, lo que pasa es, que, a nosotros nos pusieron un problema, para hacer esta inversión del 2018, única y exclusivamente, porque el comodato donde se construyó el centro microempresarial, está a nombre de la Junta de Acción Comunal del barrio Arco Iris. Y, supuestamente, ahorita en esta administración, desde el 2019, nos comenzaron a decir que para poder hacer inversión ahí nuevamente, tenían que desglosar ese comodato. O sea, darle el comodato, sacar la parte donde está construido el centro microempresarial, y hacer un comodato a nombre de su comodato. Entonces, es ese el entero, y ahí es donde nos han puesto, cuanto a trabajo usted quiera, para poder nosotros, y por eso se preparó ese presupuesto para el centro microempresarial. Sí, son, mi presidenta, disculpe que la interrumpa ahí. Igualmente son vicios, vicios legales que pusieron en la administración, mientras se solucionan, mientras se surte todo el proceso, entonces, por eso estamos en esta, tratar de ocupar este presupuesto, antes de que se pierda, digámoslo así, mientras solucionamos toda la parte legal del comodato, y quizás podamos nuevamente reunirnos, y el presupuesto 2022, vaya ya para asopar. pero bueno, eso ya son cosas de otro tema, más adelante. Porque muchas gracias, muchas gracias por la organización. Bueno, muchas gracias, mi presidente. Segue, Melba. Mi presidenta Melba, Artax. Yo más recuerdo, Quinto estuvo, el gerente de Azopan, y tuvimos que hacer una reunión, porque no duro bola, ni iba a las reuniones, ni cuando las niñas, desde el Sena, nos estaban capacitando, nunca iba, en un proceso con el maluco también tenemos un enemigo número uno que es el Edil Cerón hombre pues si habemos tropiezos en el camino pues el gobernita que ha estado siempre ahí hombre no renuncie hagámosle adelante y demostrémosle que somos capaces con la sopan porque ellos siempre son la piedra en el zapato entonces hagámosle esa delante y ganan un renuncie que tienen apoyo de todos listo mi presidenta Melba muchas gracias por su intervención sigue la honorable presidenta Blanca etapa número dos Armenia compañeros una pregunta como la de asopan están de oro en este momento como están los servicios que tenemos estamos con esto con este en este momento si nos pueden informar para aprovechar este tema lo otro yo antes venía escuchando el tema que no que que para ver si no se iba a que ese presupuesto se fallaba porque bueno por lo mismo que ya sabemos entonces que para más adelante es todo lo otro no sé si les voy a decir una idea que tuve a raíz de lo que veo que viene presentando si la panadería no da bola se me vino una idea no sé si es loca y si la panadería no llega a dar bola ahí entonces dejar ese lugar como un lugar de de capacitación del cena para las personas de la comuna 3 donde enseñen todo lo que tenga que ver con culinaria porque el cena enseña cantidades de cosas hacer culpas hacer dulces hacer muchas cosas y ese lugar está muy bueno también para eso pero si me preocupa en los servicios como estamos con eso allá gracias gracias mi presidente yo no le digo una interpelación por favor ¿quién? ¿la primera? sí adelante no Blanca precisamente nosotros estamos al día nosotros estamos al día con los servicios y todo lo que se ha presentado referente al punto empresarial se ha invertido lo que hemos ganado con las ventas de los panes se ha invertido ahí en el centro empresarial teníamos una deuda de 700 mil pesos de servicios pero ya estamos al día gracias a Dios todo está al día nosotros no tenemos deudas con el centro empresarial ajá qué bien hombre los felicito por eso ahí va muy bien entonces bueno se ha perdido el trabajo bueno muchas gracias a mis presidentes veo que no hay ninguna otra intervención pues bueno pero lo limpo yo don olimpo usted no me ha contestado aunque yo o sea yo hice una solicitud hacia usted y estoy presentando mi renuncia ante esta asamblea y usted no me ha contestado nada bueno entonces necesito que quede ahí en pie y quiero que también los compañeros mi honorable mi honorable presidenta adriana por eso digo que como no hay más intervenciones voy a intervenir yo ¿verdad? para que pero no no me veo pero no me veo no hay más intervenciones bueno la última interpelación para que demos terminado no es urbano es urbano es urbano Luis alberto urbano si por eso urbano no se le escucha nada no se le escucha ya me escuchan no se le escuchan bueno más o menos dale dale a ver porque yo yo he visto que hay un compañero que se ha dado mucho que se ha dado para la sopa yo he visto que se ha dado que no ha dado el problema porque se ha dado para la sopa pues nosotros se ha dado el problema que todo se ha dado el problema al día del comodato después se puede montar los proyectos proyectivos para conseguir los recursos para la creación y para acabarlo de contar ese es el proyecto que se puede construir porque todos los días ofrecen proyectos proyectivos todos los grandes de la sopa que ella ofrecen proyectos proyectivos en la el que es esto desde que el proyecto ha sido montado el proyecto proyectivo se puede pasar y se puede hablar de los grandes compañeras que se harían proyectos proyectivos y se puede hacer millones para buscar una negociación que ella tiene entonces se debe por una pena y se quiere que no se puede pasar el proyecto para aguantar el comodato y se puede y se puede para poder pagar gracias bueno gracias acuérdese que la reunión que hicimos una vez en la sopa cuando acortamos los 50 mil pesitos yo les dije eso de que el ministerio del interior se presentaba con un proyecto se estaban aprobando esas ayudas y que no se hizo nada hay que ponerle cuidado correctamente bueno antes que nos vayamos hay una líder por acá que viene de la Cecilia etapa 3 certifica por favor tiene el micrón abierto es Cecilia etapa 3 gerardín 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 etapa como pero todo mil disculpas gerardín si lo que pasa es que lo que pasa es que está yo viendo demasiado pues disculpenme usted delegada o es la presidenta del barrio gerardín no 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 pues no si la mayoría de veces está en las reuniones de la mayoría de las tribunas porque es es a veces es poco para hablar con ella para presentar las reuniones o para que a la la Ok, ¿usted es una líder o tiene algún cargo en la Junta de Acción Comunal? Soy líder. Ah, usted es una líder. Ah, ok, listo. Me queda claro, bueno, listo. No puede tener participación en estas juntas o asambleas porque es solamente para señores presidentes de las juntas de acción comunal. Pero sí, sería bueno que se nos agregara al grupo del WhatsApp para que esté en comunicación con nosotros y esté enterado todo el proceso que se está llevando en el tema de su barrio. Y si tiene comunicación con la presidenta, sería bueno que ella se comunicara con nosotros para que esté atenta a todos estos procesos, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el plano y todo eso no hay problema tenemos tiempito ya toca mañana como se entrega esto al alcalde ya le hacemos que bueno entonces bueno entonces listo terminaron las intervenciones finalmente le tengo que contestar bueno voy a leer algunos de algunos que se fueron y dejaron un mensaje aquí el señor Tijaro nos dice que el solicita que se renovara el comité que ha estado a la cabeza de Azopan desde su creación es un suicidio quieren mejorar quienes mejor que Alicia Bernal, Diana Londoño José Abraham y quienes han estado ahí rodeando este proceso sigan ya que conocen el proyecto listo bueno mis estimados presidentes mi honorable presidenta Arcoiris yo que tengo que decir nos tenemos que ajustar lo que es la parte legal yo no puedo aquí con sentimientos ir a una respuesta que no no se ajuste ni nada yo no yo no soy el que voy a decidir respecto a la renuncia porque la ley no dice eso la ley dice que la asamblea general es la máxima autoridad y quienes renuncian ante la asamblea la asamblea es la que tiene que decidir lo que yo he visto aquí en las intervenciones que toda la asamblea la mayor parte de la asamblea digámoslo así está solicitándole al comité recapaciten recapaciten miremos con sangre fría en estos días qué hacer qué hacer oye pronto pues por la situación que se está haciendo no nos dejemos como dijo Guaidía no nos dejemos dividir porque el enemigo eso es lo que quiere hacer dividir a las personas a los matrimonios dividir a las empresas y sembrar cizaña entonces estos días decidimos qué hacer la asamblea le está diciendo no acepta la renuncia entonces qué tenemos que hacer recapacitar ya en últimas usted lo único que puede hacer mi presidenta Arcoíris como gerente el comité presenta la renuncia por escrito ante la directiva de la ASO comunal y la directiva la que tiene que darle una respuesta igualmente la asamblea en este momento si le aceptara la renuncia automáticamente debe nombrar ya el nuevo comité que sea a personas de esta situación allí asuma las funciones hagan el 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 empalme con ustedes para que puedan pero entonces la asamblea en este momento yo veo que no hay ya en este momento el quórum porque se han retirado las suficientes personas somos 13 que estamos no hay el quórum para ahorita decidir respecto a la a la conformación del nuevo comité yo si le quiero decir el comité son tantas trabas tanto lo que nos han llevado pero ahí estamos vivos todavía yo no pertenezco al comité soy un colaborador un ayudador quise orientarlos quise poner de todo mi esfuerzo mi cariño y lo que tenía en mi alcance para poder llevar esto hacia adelante pero en este momento viendo ya la parte legal que hay existe allí nos toca que hacer ajustarnos a lo que hay y comenzar a hacer un verdadero proceso para que se adquiera ese comodato que se nos lleve este año que se nos lleve parte del otro año no interesa lo importante es que se desenglobe eso que tengamos el comodato y que el presupuesto que lo tenemos que debatir ahorita ya en septiembre octubre de este año presupuesto 2022 lo encaminemos para ya con un con un proyecto realmente que sea productivo que sea beneficioso para toda la comunidad entonces yo nuevamente había dicho en estos días que eso ya no iba más pero realmente el amor y el cariño que uno siente por la comunidad por los proyectos que uno ha liderado le da a uno también pensar dejar votado todo esto yo desinteresadamente sigo apoyando al comité le doy fuerza para que sigamos adelante tratemos de este año de hacer lo imposible pues para adquirir toda esa documentación yo estaba muy convencido que el comodato hablaba de Azopan dentro de lo que hay allí pero realmente lo que la alcaldía pone todo esto sobre la mesa entonces para que no evitemos problemas más adelante que más presupuestos se pierdan que eso se vaya a un detrimento patrimonial luchemos lo que hace falta de este año si ya realmente a finales de 2021 vemos que realmente no hay no hay por donde porque bueno saldrán la parte legal que allí pasa una avenida y que realmente vemos por planeación municipal el POT que realmente eso pasa por ahí esa avenida o que eso es zona verde bueno lo que sea pues ahí sí damos un pie a un lado es mis palabras es lo que yo les tengo que decir ya ustedes verán mi estimada presidenta y gerente pero yo digo yo no me se le voy a decir que es una cosa mira es que el comodato de Azopá yo no tengo que gestionar yo ese comodato que tiene que gestionar el presidente de la zona que allá me dijeron que tiene que ver el comodato de Azopá que es el presidente de la asociación porque como nosotros se denomina la asociación pero nosotros tenemos una asociación de la asociación que mejor dicho es un lugar de acá pero la meta saca otra vez es que el presidente de la asociación que no ha estado en la zona de un mal otra cosa si el cual era un presidente de la asociación liderazgo y que este proyecto avanzara estaría pendiente de hachos al lugar mirando de que está pasando que documento se necesita para que se dé pero él no hace nada de eso entonces yo ya me cansé de ser un presidente de la asociación que ni fue ni para allá ni para acá para lo que te sirve es pasión no más porque me le traba a salir un proceso y para hablar que me le traba a salir un proceso es lo único que sirve a la administración que le dice 50 mil atrás por tanto no me ha perdido ahí pero por qué si hay una concienciación ahorita le dicen que no se puede construir ahí nadie no se puede construir nada porque se entonces estaba en la y le pregunté todo eso yo les quiero decir hoy yo no quiero seguir más no me unen en la estar ahí porque no quiero no quiero ya me canse de voltear pañe de voltear pa caro de darle alejo de darle para otra cosa los presidentes todos dicen que le dieron la cosa que le dieron el otro pero es que los presidentes no tienen aquí a la cuna entonces a ver esto es de toda la cuna de todos los presidentes de la cuna pero a quienes vemos aquí a los niños de siempre pero si hay un discurso para hacer y que han hecho la playa de su pan y que ingresos han tenido y que este y otro a ellos estamos listos pero para venir a las tareas trabajos están pendientes de lo que de las ventas de azopar y eso ahí sí estamos no la verdad yo no me canse ya de esto no quiero más seguir con esto porque en verdad es como una apuesta a la corriente que tenemos ustedes que siempre nos ha puesto la carrera en el zapato porque por eso se hicieron porque se montó este problema del trabajo porque el pueblo de ahí dijo que eso no se puede invertir que nos iba a demorar que nos iba a denunciar la conferencia que porque ese comandante no decía azopar que no sé qué pero él fue en que empezó todo entonces ¿de qué nos tratamos? que le digan a la comuna que le pongan a los procesos para la misma comunidad de la comuna tres ¿qué esperanzas tenemos? ahora tenemos unos presidentes que ni se enteran siquiera que son esos manos no saben ni siquiera que son esos manos entonces nosotros ya que estamos acompañados de nadie yo sí les pido que las personas nuevas que están ahí que se sientan que tengan ideas de proyectos nuevos que quieran montar otra cosa ahí háganlo háganlo bien fuera yo quiero hacerme acostado así que conmigo tanto renovar el comité y no sé qué bueno encabése encabése de él porque puede pasar a para renovar un comité pues que baja pero yo no yo no quiero perseguir ¿por qué estoy ahí? porque yo no voy a pasar en mi proceso ¿a qué no voy a entrar? a ver ¿cómo se está pasando? yo no voy a esa niña para participar para se entregar de él porque es que no lo estamos amando cuidando estas paredes cuidando allí que hay que estar también que no se roben listo mi presidenta Diana bueno en vista de eso yo no lo quería decir pero voy a decirlo en este momento es muy fácil y vamos entonces a acudir a a a a a a nuestros estatutos y a la ley 743 ya lo hicimos en un proceso anterior y que está mi mi presidente acá presente y él fue y lo sufrió en carne propia por su incompetencia en su momento que lo creyó así la asamblea general la capacidad y la potestad de la asamblea general es de remover a los funcionarios en cualquier tiempo en el momento que la asamblea general considere que esa persona no está cumpliendo con sus funciones verdad sea olimpo sea el que sea no está cumpliendo con sus funciones la asamblea general es la máxima autoridad para remover a cualquier funcionario entonces viendo esto que hay una persona que interfiere que está haciendo como pierda de tropiezo para no hacerse lo que se tiene que hacer ponemos en consideración de ustedes de la asamblea citar a una nueva asamblea para remover al señor presidente de la asamblea que hay en este momento y nombrar una persona que realmente acompañe a la comunidad acompañe a los presidentes acompañe a los proyectos que están y que sea una persona diligente que estén ya en la administración gestionando y exigiendo lo que le corresponde a nuestras comunidades pero entonces ya que hagan ustedes hacer o no hacer este proceso de remover el cargo a los funcionarios que no están cumpliendo con su deber uno de ellos es que el señor presidente actual debía haber convocado a asamblea general para elegir al vice presidente él tenía 30 días siguientes cuando fue digamoslo así por rebote que le correspondió a él como presidente tenía que convocar a asamblea para nombrar al vice presidente y no lo ha hecho y tantas funciones que ha dejado de cumplir son motivos de remover lo de su cargo pero eso ya son funciones de la asamblea general que es la máxima autoridad la puede convocar el mismo señor presidente lo puede convocar lo puede hacer por solicitud de la comisión de convivencia solicitarle al presidente que convoque asamblea o el 10% en este caso dice que el 10% de los afiliados dicen nuestros estatutos las 10 juntas firman y solicitan al señor presidente que se haga la asamblea para remover del cargo removerlo al cargo obviamente que el día que se instale la asamblea él no podrá ser presidente de asamblea por cuanto su cargo es el que va a ser cuestionado entonces si él no lo ha no no pero en esta asamblea no podemos hacerlo porque tiene una definición extraordinaria que no es para otro tema diferente a esto en esta se da la posibilidad para que nos convoquemos ya por citación toca citarlo a él a escargos citarlo a escargos en la asamblea para poderlo remover de su cargo tocaselo todo legalmente hacer citación por escrito todo eso para que no nos vayan a echar eso abajo algún proceso que toque o alguna actuación que tenga la asamblea general entonces ya nos citaríamos para una próxima asamblea en otra fecha que se convoque una nueva asamblea señor señor lo que nos sientan no es torne por eso estamos estando la alcalde nosotros politeros y aquí siempre es lo que tiene la alcantía y el alcantía exacto pero por eso no me dieron para que no dieran la alcantía no dice no dice no dice no dice usted ya tiene la trasladada campaña no tiene la gente ya hasta la alcantía pero si no es que no digan que no hay que participar en la en este momento lo que necesitamos es un presidente que realmente un líder un capitán que nos dirija ahí tenemos a José Abraham que puede ser un excelente presidente a su comunal que nos acompañe en este proceso de los proyectos que hay para la comuna tenemos el de Asofán necesitamos a alguien que nos apoye porque por eso Dianita se siente disolucionada triste abandonada como dice el cuento porque no hay ese apoyo y sola no puede y con los tres o cuatro que estamos al ladito pues si la cabeza mayor no funciona pues de ahí para abajo es muy difícil pero puede ser cualquier de los comunales puede ser presidente todos los que tengan los deseos y las ganas de trabajar con la comuna y de la que todos los proyectos que se vengan hacia la comuna se hagan y luchar por esos proyectos pero puede ser cualquier una puede ser de los comunales señor Wilson Guaidía aquí para sacar algo que le ponen esa pregunta que hacía aquí en la blanca porque se puede hacer desde el momento Yo les quiero contar que, en cuanto no están todos los que hablan, se necesita una asamblea extraordinaria, la cual va a estar estipulada en la clínica de allá, el tema como el tema de la TATAP. Pero creo que no hay asamblea de esa temática como tal. Si los asesoristas acuerdan que hay otro tema como tal, se debería hacer y se debería dar. Si se importa cuando, en esa idea, se importa cuando, a esa oportunidad haya llegado. ... ... ... Gracias, señor Gualdi. Entonces damos por cerrada la asamblea, totalmente cerrada. Quedamos, el término de la misma se cierra en este momento. Ya lo que se libere de ahora para abajo ya es fuera del cuoro. Tenemos obviamente el 10% de las juntas afiliadas a la aso comunal. Podemos fijar fecha de la próxima asamblea. Citamos al señor presidente de la aso comunal para esa asamblea. Diciéndole cuáles son los motivos de la citación. O la solicitamos, porque por ley toca decirle al señor presidente. Convoque a asamblea. Eso es lo legal que dicen nuestros estatutos. El 10% de las juntas afiliadas, firmar, enviarle comunicado al señor presidente de la aso comunal. Convoque a asamblea. Si cinco días después él no ha convocado, ese 10% está facultado para convocar a asamblea a toda la asociación comunal. Para llevar a cabo el proceso de removerlo de su cargo. Eso es como... ¿Y el doctor, Juanita, con el señor? Entonces, solicitamosle a Ricardo con vocera virtual. Como quiera, como quiera la asamblea decide si hace virtual, si hace presencial. Pero volvemos al mismo tema, a la situación de la pandemia que estamos en este momento. Seguimos virtual. Seguimos virtual. Y porque presencialmente la parada va a llenar. Y la parada va a llenar. Y la parada va a llenar. Eso, 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 eso. Pero, ¿para cuánto entonces? ¿Cuánto entonces? Ustedes decían, ¿para cuándo hacemos? ¿Qué fecha estamos hoy? 8 de abril. ¿Cuándo sería? ¿Sería para un sábado? ¿Les queda muy fácil? ¿O entre semana? ¿Por qué el día cogemos de noche? ¿Yo puedo por la semana o por la noche? Por la semana o por la noche. Estamos a, bueno, venga a ver, 8 de abril. Si tenemos la parada para el próximo jueves, para el 22 de abril, ¿sería? ¿15 días? ¿Cuándo le queda fácil los viernes? Viernes. Entonces, ¿todos están de acuerdo el viernes o el jueves? Sí. ¿Viernes? Bueno, listo. Entonces, citemos. Decidemos que le denos tiempo, como decía la apuntura naturalista, que le denos tiempo. A los tiempos, ¿no? Solicitarle al señor presidente de la aso comunal que convoque, que convoque, no, entonces, no, 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 no. No citemos nada, simplemente, simplemente, como ahí las 10 juntas, ahorita ya hemos 15 personas, simplemente, si hace uno de los oficios, firman las 15 personas que habemos en este momento, les solicitamos que convoque a asamblea. Lo podemos hacer ya mañana o pasado mañana, eso no, ya no hay nada, ahí no hay tiempos. Simplemente, no hay tiempo. Bueno, bueno, hermanos que estuvieron, que ya no están, pero que estén de acuerdo. Bueno, si ya están de acuerdo, claro. No, pero con el 10% es más que suficiente. Eso dice acá. Hágale, 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 no hay estatuto, mamá. Esta es nuestra cartilla, esta es nuestra biblia, entonces con esto trabajamos, mi presidenta. Híldo, no, 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 no. Híldo no sabe qué es el estatuto. Imagínese que el señor Híldo ni siquiera, ni siquiera los conoce. Imagínese eso. Tenaz, ¿no? Y seguimos siendo amigos. Ah, no, eso sí, seguimos siendo amiguitos. No, eso no, no hay problema, no. Nada de rencores, no, no, ni más faltaba. Por acá, por acá tengo esos estatutos, por acá los tengo. A estudiarlos, a estudiarlos. Pero no hay un poquito, por acá los tengo. Eso, qué bueno. Pero no hay problema, ¿cómo va a ser? Bueno, entonces mañana, mañana yo creo que nos podemos reunir en algún lugar, mañana en la tardecita. ¿Qué tipo 3 de la tarde será? ¿Y nos tiene que entregar a esa acta por mañana? O al mediodía. Yo en la tarde voy y la radico. Eso no hay problema. Al mediodía nos podemos ver en algún lugar. Los que pueden, yo no sé. Para mí, difícil despedir a ningún, no sé. Para mí es muy difícil despedir a ningún, no. ¿Y dónde sería? Alguien, alguien que pueda, alguien que pueda retirar a un día, ¿dianita para qué firme? Dianita, cuando se vaya para el trabajo pasa aquí por mi casa y firma. ¿pero que pasas a las 3 de la tarde? no, por la mañana por la mañanita ah, a las 6 y media de la mañana sí, no importa, a esa hora ya está lista ya está lista por la noche eso ¿cuándo? por la noche ¿pero no lo recibe todo a partir de las 5 de la mañana? a partir de las 5 ya estoy listo el que quiera venir a esa hora bien pueda para la firma del acta José Abraham tenía que decir algo más a mis compañeros del comité son más pendientes que nos vamos a reunir eso para que tome una decisión ya con cabeza frita nombramos un nuevo presidente de Asocomunay con quien nos podamos entender no, yo sigo en mi propia propuesta no, no, ahí vamos a Estados Unidos no, yo no tengo la cabeza caliente no, yo no tengo la cabeza caliente no, no tengo la decisión que todos aclaman que Dianita siga ahí entonces, la voz del pueblo hay que ponerle cuidado no, no podemos venir a trabajar a su par eso sí no, ya comece no, ya comece no, ya comece de su comunidad, acuérdate que ya no nos corresponde a nosotros, si él no cita si él no llega a citar porque sabe que es para removerlo cinco días vencidos los convocantes citarán a asamblea el acta de hoy el acta de hoy no, no, toca obviamente que al medio